¡Wow! Ahora sí, bienvenidos a la región de los Zora. Bienvenidos, maníacos, a un nuevo capítulo de Legend of Zelda Ocarina of Time. En el episodio anterior, Link se adentró en la cueva de los Dodongo y se enfrentó a su rey. Gracias a ello, los Gorón podrán salir de su hambruna, por lo que Darunia cumplió su palabra y le entregó la Piedra Espiritual del Fuego. Ahora iremos con la granada que se encuentra en la cima de la montaña para que nos guíe nuestro camino hacia la Tercer Piedra Espiritual. ¿Listos? ¡Let's play! Venga, que ahora sí nos dejaron en casita, ¿eh? ¡Madre mía! Ok, tenemos pendiente ir al Rancho Lon Lon, esas son de las cosas que quiero hacer. Tanto ir de noche como de día, porque algunos me dijeron ve de noche, sucede algo importante, ve de día, también sucede algo importante. Pero primero vamos a regresar, obviamente, a la Montaña de la Muerte para llegar a la cima y poder hablar con esta granada que, la verdad, en el capítulo anterior al final, por despistado, no vi. Eso es todo, con el super atajo que tenemos por el bosque perdido, pues llegamos rapidísimo y ahora sí, con las bombas normales, sí que podremos, pues, atinarle ahí. Supongo, aunque ya no vi. Ah, sí funcionó, ok, a la primera, buena onda. ¡Qué puntería, Len! ¡Qué puntería nos cargamos! ¿Ya vieron los dibujitos del bondo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué nada más tres miserables rupias? Digo, no es de que sea exigente ni nada, ¿verdad? Pero, ahí está. No me quiero quedar con la duda, le quiero lanzar varias veces la bomba. A ver si nos otorga, no sé, algo diferente, porque yo creo que puede ser así. Ah, miren, ahora nos dio bombas. Venga la tercera, eso, justo en el blanco. Venga, 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 que nos dé algo más sustancial. Vamos a ver, vamos a ver. Pero, ¿saben qué? Mejor vámonos a la cima de la montaña. Estamos en la cima donde nos quedamos, en donde vi a la vaca, pensando que era la granada convertida en vaca. Pensé que era una mala broma. Eso. Así nos protegemos, madre mía. No me esperaba esto. Eso es todo. Va a dejar de... De temblar, ¿verdad? Es justo lo que les iba a preguntar. Pero no, creo que lo mejor... Es quedarnos... Protegiéndonos. Pero no, ya. Todo tranquilo, todo con calma. Madre mía, ¿y aquí? Ay, o sea, para culpo, para culpo. Ok, ok. Música de aventura, música de héroes. En búsqueda de su destino. Maravillosa música de The Legend of Zelda. Este, vamos a... Tenemos muchas cosas que hacer con lo de las bombas, ¿eh? Recuerdan el círculo de piedras que vimos en el capítulo anterior ahí abajo. Yo creo que ahí en medio podemos poner una bomba y tal vez pase algo. No lo sé. Creo que hay varias entraditas por ahí secretas. Hay que ir revisando, hay que ir revisando. Pero ahorita vamos a lo que nos importa, que es caernos, claro. Ahora sí. ¡Hasta la cima de la montaña! El búho, una vez más. Espero que nos den bombas, porque ya no me queda ninguna. A ver... ¿Cómo está, señor búho? No podemos hablarle. Y ya. Encima de la montaña de la muerte. La entrada al cráter está más adelante. Cuidado con el calor extremo. ¿En serio ya tan rudos nos vamos a poner? No me dan bombas. Necesito bombas, chicos. Bombas. Miren, ahí hay una puertita. Sí, ya sé. Aunque, a ver, esta igual... No, sí. Tiene que ser con bombas. Esta se ve más... Más falsa la pared que... Que nada. Vámonos a ver aquí al hada. Ah, no. ¿Cuál? Cráter de la montaña de la muerte. O sea, no era así nada más. Fácil. No, no, no. Link. Hace mucho calor. No aguantaremos aquí mucho tiempo. Tenemos 24 segundos. Ok, 20 segundos. Agarramos por lo menos la escúltula. Me puedo estar metiendo y saliendo. No creo que vayamos a lograr hacer algo, ¿eh? ¿Cómo se supone... Que vamos a llegar a la cima... Siendo niños? Tal vez metiéndonos en los hoyitos... De aquí, destruyéndolo con bombas. ¡Ah, se muere! Yo pensé que nos regresaban. Alguien, por arte de magia. Vamos a hablar mejor con el señor búho. A ver si nos da... No sé, algún tip. ¡Bien! Has llegado hasta la cima de la montaña de la muerte, Link. Según dicen, las nubes que rodean la cima reflejan el estado de la montaña. Si tienen una apariencia normal, es que la montaña está tranquila. Te muestras ser muy inteligente por haber llegado hasta aquí. Y ahora quiero que me demuestres tu inteligencia de otra forma. La gran hada vive en lo alto de esta montaña. Ella te otorgará una nueva habilidad. Es la jefa de las hadas. No puedo darte pistas concretas sobre su paradero. Ella insiste en que los visitantes han de encontrar su propio camino. Simplemente sigue tu instinto e investiga cualquier cosa que te llame la atención. Seguro que la acabarás encontrando. Lo que sí puedo decirte es que el cráter es demasiado cálido para ti y que no la encontrarás allí. Y yo te espero aquí. Cuando estés listo para bajar, te echaré una mano. Venga, en marcha. Ok. Pues sí, la hada, obviamente, está aquí al lado. Pero ¿cómo? Vamos a abrir aquí. Si no, tenemos bomba. Ya me las acabé. Hemos tenido que comprar bombas en la tienda que está aquí en Ciudad Gorón. Y también está este tipo de lugares. Por ejemplo, bueno, este tipo de piedras. Que yo creo que si las destruimos una sola vez, ya no deberían de volver a aparecer cuando vengamos para acá. Ok, aquí ya no hay nada. Aquí no sé si ya habíamos estado o no. No, bueno, no. En definitiva, no. En definitiva, no. Ok. Es lo que les digo. Nos faltan un montón de cosas por... No, no, no. No las desperdicies. Es como un laberinto, pero solo nos quedan ocho. Así que más vale que... No, es que hay piedras. Obviamente. Que no podemos quitar. Y sí, miren, es un auténtico laberinto. Yo creo que es hacia acá. Debe de haber una pieza de corazón o algo así. Supongo. Híjole, ¿pero para dónde? Ah, caray, nos quedan seis. Me van a hacer regresar por más bombas. No sean así. Ya, total. Para eso están las rupias y las bombas. Eso, dos cobrecitos. Una rupia púrpura. 50. No, ya con esto compramos nuevamente. Eso, ya tenemos 99 rupias. Con eso ya llenamos nuestro saquito de rupias. Y una escúltula de regalito. Fantástico. Todo muy bien. Ya podemos, por cierto, los bichos esos meterlos en la botella. Para después meterlos, me imagino, como en... Ajá, en mayor asmas. Que metíamos en los hoyitos los bichos. O una planta, en este caso serán los bichos. Y ya me dijeron que a veces salen las escúltulas doradas. Muy bien, ya. Continuemos. Y aquí, en la parte de afuera. En donde... Pues aquí no funcionó ningún tipo de melodía. Por lo menos no de las que tenemos ahorita. Vamos a ver. Si una bomba hace algo diferente. Bueno, sí. Destruir las piedras. No, no, no. Aquí hay algo más. Aquí hay gato encerrado. Y ya se nos está haciendo de noche. Ah, miren. Esta pared también la teníamos pendiente. No. Fail. Es que, insisto, hay que dejar como un segundo quieto el stick. Para que después podamos hacer esto. Eso, 50. No, pues ya recuperamos prácticamente todo. Ahora sí, abran la puerta que ya llegamos. Justo en el blanco. Perfecto. Guau, qué complicado. Eso. Puente de la gran hada. Vamos a observar primero aquí. A ver cómo está la cosa. Ah, es que esta no va a ser cualquier hada. No, no, no. Recuerden, es la jefa de las hadas. Y yo la confundí con una vaca. Me va a regañar. Vamos a tener aquí que tocar una melodía. Y cuál será la de... La familia real, yo creo. Veremos. Sus risas tan malévolas, como siempre. ¿Cómo está usted, señora gran hada? No, en definitiva no parece una vaca. Bien hallado, Link. Soy la gran hada del poder. Te voy a revelar una nueva técnica de ataque. Prepárate. Será el ataque giratorio, pero cargado, que sale con una estela. ¿Por qué? ¿Qué otro ataque? Ya dominas la técnica secreta del ataque circular. Sí, no hay otra. Mantén pulsado el botón para cargar tu arma y suéltala para lanzar un violento ataque con una estela de energía. Para liberar energía sin cargar tu arma, tan solo gíralo una vez y púlsalo. Perfecto. O sea que ahora sí ya no va a tener un rango pequeñito como lo tenías, sino ahora ya más algo más amplio. Recuerda que cargar el ataque circular consume poder mágico. O sea, ya vamos a tener una barrita de color verde, la magia, eso no lo teníamos. Oye chico, eres un emisario de la familia real. ¿Me equivoco? Deberías visitar a unas amigas mías que viven repartidas por esta tierra. Te concederán nuevos poderes. Dirígete al sendero que lleva al castillo de Irul. Una de mis amigas te espera allí. Búscala en un ramal sin salida del camino. En un ramal sin salida del camino, ok. Cuando estés cansado por la batalla, ven a verme. Nos va a llenar los corazones, todo muy bien, todo muy bonito. Ok, listo. Ahora sí tenemos barrita de energía y toda la cosa. Vamos a probarlo. Cargamos. Eso. Cargamos más. Solo se puede dos cargas. Fantástico, vean nada más el alcance que tiene. Pues vámonos a continuar la aventura, pero vamos a hablar rápido con el búho para ver qué nos dice. Si es que nos va a decir algo. Ok. Vaya, gracias al poder de la granada has hecho muchos progresos. Aún así, no pareces el héroe que va a salvar Irul. Al menos por ahora. Si vas a bajar la montaña, puedo echarte una mano. Ven aquí y sujétate a mis garras. Sujétate fuerte. Bú, bú, bú. Ok. Pongo el sujeto. Ya, ¿no? Eso. Todo es mucho mejor volando. Así nos evitamos la caída de las piedras esas. La maravillosa montaña de la muerte. Gracias. Gracias por todo. ¿Y ahora qué? Nos va a dejar en... Ah, caray, en Cacarico, en una parte elevada. Muy conveniente. Muy bien. Perfectísimo. Eh, pues ya tenemos bombas. No sé si podemos hacer algo diferente aquí en Cacarico. Seguramente sí. Pero de momento no me acuerdo. Así que vamos a buscar a la siguiente hada. Venga, llanura de Irul. Como les dije, lo primero que haremos será ir al rancho Lon Lon. Ahora, ¿en dónde estará la hada esa que me dijo? Ahorita lo vamos a averiguar. Pero de eso no hay duda. Aunque tenga que golpear árbol por árbol. No me interesa. Pero aquí en algún sitio estará. Así que vámonos de volada hasta el fondo. Pero antes, esta piedrita me está haciendo ojitos. Claro. Me está diciendo, hey. Ay, bombita, bombita, bombita. Eso, muy bien. Gracias, que amables. O sea, tiran también objetos. O sea, no solo rupias. Y las escúltulas estas. Sino también objetos. Eso está bueno, está bueno. Gracias de verdad por sus tips. Venga, vamos a ver si nos encontramos otra vaca. Otra granada. Ok, pues seguimos con las. Frasco mágico. Tu poder mágico se ha recargado. Ok, ahora vamos a empezar a encontrar también estos frasquitos. Los famosísimos frasquitos que, si no me equivoco, esos se introdujeron por primera vez. No, creo que desde el primero. Desde el primer The Legend of Zelda. A ver, trivia. A ver, desde... ¿Cuál fue el primer The Legend of Zelda? O la primera entrega. Que manejó el tema de la barrita de la magia. Y los frasquitos. Creo que hasta sí el primero, eh. Pero yo no me acuerdo bien. Yo lo recuerdo perfectamente en A Link to the Past. Que es el de Super Nintendo. Pero no sé si lo introdujo antes otro. Eh, muy bien. Vámonos ahora sí ya a la derecha. Pero vi dos caminos. Vi el camino este de... Como a una montaña. Y el de allá. Ah, caray. Qué lugar tan extraño. ¿Ya vieron? A ver, vamos a comenzar yendo. Como ya es de noche. Ya hay probabilidades de que caiga. Ahora sí. Una escúlpula en los árboles correctos. Tendría que ir a golpear árbol por árbol otra vez. Pero qué flojera. Así que adiós, amigo. No voy a pelear contigo. Tú estás haciendo lo tuyo. Amenizando aquí el lugar. Bueno, no precisamente amenizándolo. Pero... Ah, caray. ¿Qué es eso? No sé. Pero antes... Hacemos lo... Eso. Lo necesario para buscar... ¡Ay! Estos salen hasta del agua. Los hijos de su mamá. Vamos a ver por aquí. ¡Ay! Ni una condenada arañita. Oiga, no. Esa yo creo que es una planta malignia. ¿Eh? Yo creo que es de las que hay que tirarle una bomba. Dentro. Luego, luego se ve. Y... Sí, sí, sí. No, no se ve como nada. Pero en lo absoluto. Ok, le dejamos este por aquí. Y antes de pegarte... ¡Ay, en la torre! ¡Ay, en la torre! ¡Ay, mamá! Vamos a ver qué es esto. Venga, 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 venga. Se llama Larva Pijot. Defiéndete con el escudo. Sí. Pues sí, pero... Ya sabes que no lo podemos agarrar bien. Vamos a acabar con todas ellas. ¡Ay, mi querido Link! ¡Mueve tu traserito, hermano! ¡Ah, caray, esta qué es! ¡La pija! Su punto débil son las raíces, claro. Ahí, la parte de abajo. Eso, eso. Ahí no le podemos hacer nada porque se protege. ¡Eso es todo! Una barrita de magia. Maravilloso. ¿Y dónde quedó el hoyito? Aquí creo que ya habíamos sacado algo. No, ahí viene algo. Un corazoncito. Eso, caen corazones y amor hasta de los árboles. No, pues entonces aquí no está la hada. ¿En dónde estarán? ¡Ah, cómo no! Puente de las hadas. Sí, aquí estará. No creo. A ver, ya estoy aquí. No pierdo nada. En lo absoluto. Con tocar la nana de Zelda. Venga. Parece que no. Pues no. No pasa absolutamente nada. Así que, ¿saben qué? Vámonos de este sitio. Y entonces vamos a buscar la entrada. Pues, al Rancho Lon Lon. Hemos llegado a la entradita. Del famosísimo Rancho Lon Lon. Vamos a ver cómo nos va aquí. De día. Tenemos que regresar, obviamente, también de noche. Bienvenidos al Rancho Lon Lon. Miren nada más. Qué chulada. Ah, la famosísima música también. Yo también, digo, yo sé que los que amamos The Legend of Zelda, pues no nos importa escuchar las mismas melodías. Visitar los mismos lugares, pero como en universos alternos, ¿no? Como en diferentes reencarnaciones, etcétera. Bueno, no en universos alternos, sino como en diferentes reencarnaciones. Pero también hay que ponernos en el lugar de los que no les gusta y se quejan de que The Legend of Zelda es muy repetitivo. Y la verdad es que, desde su punto de vista, pues tienen razón. Es repetitivo. Siempre es casi lo mismo, ¿no? La Trifuerza, Vienega, Nondorf, una nueva reencarnación de la princesa, perdón, de la diosa Ilia, bla, bla, bla. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero por eso yo creo que The Legend of Zelda es o muy amado u odiado. Aunque no tanto odiado, pero así como que, ay, qué fastidio. Siempre es lo mismo, ¿no? Pero bueno, nosotros los que la disfrutamos, pues vaya que la pasamos muy, muy bien. Ay, aquí está el dormilón de nuestro suegro. Digo, perdón, del padre de Malón Melón, como se llame. Mmm, ¿eh? Ya estoy despierto. ¡Anda! Pero si es el niño del bosque del otro día. Por cierto, que muchas gracias por despertarme. Me ha costado un poco, pero Malón vuelve a estar de buen humor. ¿Y tú qué planes tienes para hoy? Igual tienes un hueco libre. ¿Quieres participar en un pequeño juego? Estos tres cucos que ves aquí son súper cucos especiales. Yo los veo exactamente iguales, ¿eh? Pero bueno. Ok, vamos a seguirle la corriente. Ajá. Ok. Voy a mezclar estos tres cucos con aquellos cucos normales. O si tendrán algo diferente. Madre mía, yo los veo iguales. Los veo quizás con más manchitas grises, pero no, están iguales. Si coges los tres pájaros especiales antes de que se acabe el tiempo, te daré una cosita. La mano de tu hija, nada de cierto. Si no lo consigues, pierdes tu dinero. ¿Diez rupias por intentarlo? ¿Te animas? Venga, nosotros nunca decimos que no. Tienes 30 segundos. Venga, vamos, prepárate. Ahí van los súper cucos. Búscalos. Ok, este es el primero. Ahí va uno. Sigue así. Vamos, te quedan dos. Este no es. Creo que es este. No, no, no. Este de aquí. Este, este. Ah, caray, no. A ver. Tenemos que... Chin, 16 segundos. Ya valí, maníacos. Vamos a ir aventando para allá. Ahí van dos. Ahí falta uno. Chin. Chin, chin, chin. Rápido. Vamos, 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 vamos. Tú quítate. Chin, qué pena, no. Estos cucos son una monada, ¿verdad? Gracias a ellos me estoy forrando de dinero, hijo de su mamá. Venid conmigo, pequeñines. Ahorita, ahorita se la vamos a aplicar. Vamos a intentarla una vez más, por supuesto. ¿Quieres intentarlo? Claro que sí. Seguro que con un joven como tú no se cansa así como así. Encuentra a los tres, ya saben, lo mismo. Ah, pero ahora por cinco rupias. Eso me gusta. Venga. Ok, no hay que perder. Chin. Ahí va el primero, gracias. Por acá estaba el segundo. No, hijos de sus cucamouses. Es que... Ahí va uno. Solo queda uno y quedan 20 segundos. Esta es la buena. Vamos, 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 vamos. ¡Eso! ¡Madre mía, lo has conseguido! Este es el último. Ya los tienes todos. Anda, ven aquí. A la segunda buena onda. Ok, vaya, vaya. Te sobra talento para ser uno de los mejores vaqueros del mundo. ¿Quieres casarte con Malon? ¿Qué dices? ¡Ah, caray! Yo lo dije de broma. ¡No inventen! Vamos, vamos a decirle que sí. A ver qué pasa. ¡Ja! ¿En qué es broma? Eres demasiado joven para casarte. Es un honor para mí ofrecerte un poco de nuestra gran leche Lon Lon. En cuanto la bebas, te sentirás mejor. Cuando la acabes, puedes traer la botella y comprar más todas las veces que quieras. ¡Ah! Pero nos la da con todo y botella. ¡Ah! O sea, segunda botellita. ¡Muy bien! Restauramos cinco corazones por ración. Cada botella contiene dos raciones. O sea, está mejor... Creo que la... Que la hada. Ok. Me gusta, me gusta. Pues ya tenemos dos botellitas. Muchísimas gracias. No creo que haga otro juego. Si estás buscando a Malone, está ahí afuera. ¿Has venido a jugar? Si es así, ¿te apetece jugar con el busca de los supercucos? ¿O has venido a comprar leche Lon Lon? No, pues en busca de los supercucos. Pues ya lo hicimos. No creo que nos vuelva a dar. Y a ver, déjeme verse aquí. Arriba. Hay algo interesante. Vamos a ver. Vamos a ver. Casa del suegro. A ver. Esto está padre. No podemos cambiar la vista. Ok. Sus zapatitos. Todo muy bien ordenadito. Lechito. Un caballito. Y los dibujos. A ver. Vamos a ver los dibujos de Malone. Estamos en la habitación de Malone. Qué bárbaro. Es que andamos haciendo aquí donde no debemos. Qué imprudente es Link. De verdad que sí. Pero bueno. Gracias a que es imprudente podemos disfrutar de este tipo de cosas. Ah, caray. ¿Ya vieron que tiene la trifuerza? Ese dibujo ahí. La princesa o no sé quién es. La vaca con un frasco de leche. Malone con mariposas. Un pollo o gallina. Más bien un cuco. Y el molino. Pero eso me llama la atención. ¿Por qué tiene la trifuerza ahí? Y tiene el cabello negro. Y aquí creo que la princesa Zelda. No recuerdo. Si tiene el cabello negro o no. Pero si no. Es como si ella misma tuviera la trifuerza. Interesante. Debe ser quizás por ahí. ¡Ay, miren! Ya nos vinieron a visitar. No sé. Quizás es un Easter Egg. A ver. Si ustedes saben. Se los voy a agradecer. Que me digan. Muy interesante. Muy interesante. Pues ya tenemos 99 rupias en este instante. Así que ya nos necesitamos. Vamos a entrar a la segunda puertita del rancho. El establo. Miren a quién tenemos aquí. Uno de los dos hermanos que aparece en Mayor Asmask. Por cierto. Yo siempre desde el inicio. Ya sabía que Mayor Asmask es después de Legend of Zelda Ocarina of Tam. Ya lo sé. Pero como yo los jugué al revés. Por eso para mí es. ¡Ay, miren! El mismo que vimos en Mayor Asmask. Ya sé que Mayor Asmask es después. Chicos. Claro que lo sé. Este. Pero para mí es. Pues es al revés. Vaya. Porque. Ustedes me entienden. Es increíble que alguien como yo. El Gran Ingo. Trabaje en este rancho tan cutre. Y como el dueño es un vago. Pues me toca a mí hacer todo el trabajo. Yo debería ser el dueño de todo esto. Y no ese holgazán de talón. Bueno. Buen punto. Es un holgazán el papá. Eso sí. Por lo menos. Las dos veces que lo hemos visto. Sigue haciendo lo mismo. Y este cuate pues está trabajando. Pues sí. Pero bueno. Algo ha de haber hecho bien el señor. Para ser el jefe. Y no él. ¿Verdad? O sea. Algo debió de haber hecho bien. Muy bien. Pues aquí no vamos a hacer nada con. Con las vacas. Aquí hay como un letrín. Pero no. Parece que. Aquí no hay nada que podamos hacer. Por lo menos nada interesante. Vamos a ver a Malon. Que anda por aquí con los caballos. Pero. Ah. Miren. Aguántenme. Arbolitos. Aguántenme. Buena onda. Por fin. Excelente. ¿Ya cuántas llevamos? A ver. Les voy a decir cuántas llevamos. Eso está en equipo. Si no me equivoco. Llevamos 10. Tenemos 10 de estas. Nada mal. Nada mal. Ahí la llevamos. ¿Podemos agarrar un caballito? Arro, arre. Ay, ay, ay. No te vayas. ¿Qué pasa, Nadi? ¿Qué pasa? ¿Crees que Saria sabrá algo de la otra piedra espiritual? Ah, ya nos dio el tip. Muchas gracias. Pues ya iremos con Saria. Nuestra waifu número uno. Insisto, por orden de aparición. Y ella es la número dos. Y está cantando. No, es una chula. A ver, me gusta más. A ver, voten ustedes por su waifu favorita. ¿Con quién prefieren ver a Link? Por lo menos aquí en Ocarina of Time. Prefieren verla con... Bueno, por orden de aparición. Con Saria. Con la princesa Zelda. O con Malon. Yo después les digo con cuál de las tres. ¿Vale? Para no influir. Pero si es el niño del hada otra vez. Ya sé que has encontrado a mi padre. ¿Te gustó el castillo? ¿Viste a la princesa? Papá vino corriendo a casa después que lo encontraras. Bueno, voy a presentarme como una amiga. A esta yegua... ¡Es esta yegua! Se llama Epona. ¿A qué es una preciosidad? Miren, es Epona pero cuando está pequeña. Ven aquí, Eponita hermosa. Tú no sabes todo lo que nos espera. Bueno, creo que sí, porque ya has reencarnado. O a ver, ahí va otra pregunta. Ahí ven, ahí les va. Otra pregunta es Zelda, ¿vale? Otra trivia es Zelda. ¿Cuál fue la primera aparición de Epona en la saga? Yo no recuerdo más que aquí, justamente en Ocarina of Time. No sé si esta sea la primera aparición, ¿eh? Así como la vemos de pequeñita. ¿Quién sabe? Bueno, vamos a volver a hablar con ella. Me parece que Epona te tiene un poco de miedo. Ah, eso se controla con un poquito de música. No os preocupéis. Vamos a tocarle... No sé, la nana de Zelda, quizás. O la del bosque. Pero vamos a probar primero nana de Zelda. ¿Qué pasa, Epona? Ven aquí. No huyas, no te vamos a dar, pero ¿sabes qué? Con él... Órale, a las dos. A las dos, ven aquí. No te hagas, Eponita. ¡Ay! Ok, ok. Nadie te quiere. Ya no te queremos. Ahí nos vemos. No, no es cierto, vamos a tocarle otra vez. Nada más quería ver si no había aquí un instrumento o algo. Pero miren, llegamos y se va. Ah, hija de su ingrata Mouser. A ver, vamos a ponerle... No sé, la canción de Saria. A ver si le gusta, como al Daruk. Digo, al... ¿Cómo se llama? ¿Quieres hablar con Saria? Ah, pues sí, nos ahorramos el ir con ella. Link, soy Saria, ¿me oyes? ¿Estás reuniendo las piedras espirituales? ¿Te falta una? Es la piedra espiritual del agua, ¿verdad? El gran árbol de Eku me dijo que la tiene el rey Zora, señor de la región de los Zora. ¿Quieres hablar con Saria de nuevo? A ver, si nos dice algo más. No, nos dice lo mismo. Ok, así que la siguiente zona, pues es ahí. Eh, muy bien. Pues ya vimos que nada, ¿eh? Mi madre compuso esta canción. Es hermosa, ¿verdad? Venga, vamos a cantarla juntos. ¡Anda, qué ocarina más bonita! ¿Vas a tocar esta canción con ella? De acuerdo. ¡Ahora sí, ya la hicimos! ¡Epona no se va a resistir! Canción de Pona ¡Hemos aprendido la canción de Pona! ¿Pero y ahora qué? ¿Va a venir? ¡Ah, qué increíble! Hasta el señor Buu ahí pasando para ser testigo de estas epicidades que vemos todos juntos. Y miren, ahora ya no nos la quitamos de encima. Pues ahora no te queremos. ¿Cómo la ves? Vamos a ver qué nos dice. ¡Epona se ha encariñado mucho contigo, niño del bosque! Ok, pues nos vemos, Malon. Te espero en la boda. Pero será más tarde, cuando seamos más grandecitos. Podemos darle una vuelta a todo este lugar. Rápido, para ver si encontramos algo interesante. Venga. En efecto, hay algo interesante. Un agujero. Y una puerta hacia una torre de quién sabe qué. Vamos a comenzar con el agujero. Con el agujerillo. ¡Ah, estos tipos que venden cosas carísimas! Me caen tan gordos. Por careros. A ver, carero número uno. ¡Basta, me rindo! Si me dejas en paz, te venderé bombas. Cinco unidades por 40 rupias. Oigan, que de verdad todos fueron al mismo lugar así de entrenamiento al mercader caro. Venga. ¡Ah, ahí estás, hermano! Te rindes, que nos vendes tú. Semillas Deku. 30 unidades por 40 rupias. Pues eso todavía no suena tan mal. Pero la bomba está carísima, ¿eh? Y a ver, tu amigo. Cinco unidades de nueces Deku por 20 rupias. No, hombre. De verdad que ustedes están, pero si operados del cerebro. Como decía mi mamá cuando se enojaba. ¿Qué estás operado del cerebro? ¿Qué? ¿Cómo te voy a comprar eso, chamaco? ¡Tómela! ¡Ay, Dios de mi vida! Las mamás, de verdad. Las madres sueltan cada frase tan elocuente y maravillosa. Que son dignas de compartir. ¿Saben qué? Cuando hagamos un especial de Día de las Madres. Podemos hacer un platicando con maníacas o algo así un día antes. Obviamente, porque el 10 de mayo es para pasarla con las madres. Bueno, sé que no se festeja el mismo día en todos lados. Pero en ese especial que hagamos, vamos a platicar sobre las madres. Y cada quien compartimos nuestra frase de, pues, favorita, ¿no? Ya sea de nuestra propia mamá o de alguien más que hayamos descubierto o que nos hayan contado. Esto me parece como un puzzle, un acertijo, como realmente se dice en español para nosotros. Así que, a ver, vamos a ver a qué se trata. Yo ya ando moviendo cosas y sin saber qué es lo que hay que mover. A ver, vamos a subir. No, primero dejo aquí, luego el botón cambia. Ah, es un relajo este. A ver, vamos a observar el entorno. Tal vez el acertijo esté en nuestras narices. Y no lo estoy viendo porque no veo el entorno. Sí, sí, sí. Aquí hay algo. Aquí hay gato encerrado. O corazón encerrado. O escultura encerrada. O algo ahí encerrado. Pero lo vamos a librar. Lo vamos a librar muy pronto. Déjate caer, amigo. Gracias. Qué amable eres. Esto para acá. Pues vamos a ir, este... Moviéndolas del fondo, sobre todo. Ok. Ahí ya cambió a subir. ¿Y aquí qué onda? Sí, ¿saben qué? Yo creo que el acertijo. ¿No hay un hoyo ahí o algo? No veo nada. No. No, no hay hoyo. No hay nada. No, ¿cómo de que no? Aquí hay algo. Hay un hoyito. Y una pieza de corazón maravillosa. Hasta los ojitos le brillaron al entorno. Eso es todo. Primer pieza de cuatro. Así que bueno. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos bien. Pues listo. Ya no tenemos nada más que hacer aquí en el rancho Lon Lon. De día. Vamos a regresar de noche y vemos qué pasa. Y nos cayó la noche. Ahora sí, vamos a entrar. Y me habían dicho, insisto. No me acuerdo quién, pero bueno. Hubo varios maníacos que me dijeron que de día y otros que de noche. Ya para terminar de revisar bien, pues, todo este lugar del rancho Lon Lon. Malon se ha ido a dormir y yo también me voy a la cama ya. Vuelve por aquí cuando sea de día. Ok. Vamos a ver si aquí pasa algo interesante. Ya que de día no había nada. Yo debería... Ah, lo mismo. O sea, él se sigue quejando de su vida. Los caballos están... Pues en su lugar. No escucho escúltula. No escucho nada interesante, pero ahora vámonos a la parte, pues, aquí del... Pues no es establo. ¿Cómo se llama esto? El corral. ¿Escucharon? Hay una araña por aquí. Y bueno, con esta habilidad asombrosa para hacer esto, pues, jamás. No me digan que hay una segunda araña, pero ahora de noche. No, no, no. Ya decía yo. A ver... Ah, está allá arriba. Ya la vi. ¿Y cómo se supone que subimos y estando de noche? Porque, digo, poder subir... Pues sí podemos por aquí. Como llegamos al cuarto de... De esta Malon, pero... No lo sé. Vamos a ver si encontramos algo más interesante. Y si no, ya nos vamos de aquí. Pues solo veo una araña. Que digo, no, de interesante. La verdad no tiene nada. Pero sí de útil. Ah, caray. ¿Quién nos golpeó? Creo que un pajarraco. Son unos nuevos enemigos que no nos habían salido. Miren, ahí vienen. Vamos a ver de qué se trata. Y se llama Wai. Acaba con él antes de que se te eche encima. Pues sí, ya se nos echó encima. Y la cuestión aquí es que ahorita no tenemos el artefacto para recoger cosas a distancia. He regresado a esta parte entonces porque ya revisamos el rancho Lon Lon. Esa parte del fondo a la derecha. Y pues bueno, ahora vamos a explorar nuevos lugares. Vámonos hacia este lado. Por lo menos ya sabemos que tiene que ser la región de los Zora. O algo relacionado con los Zora. Y a ver, ¿aquí qué hay? Aquí me late como hasta para tocar una canción. Pero ¿saben qué? Ya, vámonos de aquí. Ok, a ver, aquí hay un río. Y si el río suena es porque piedras llevas. No tiene nada que ver. Pero quería decir el dicho. ¿Cuál es el problema? Ok, ya nos amaneció. Miren, hay un letrerito. Ah, pensé que nos iba a llevar la corriente. A ver. Eso, música, música bonita. Río Zora. Cuidado con los remolinos y las fuertes corrientes. Pues aquí es, entonces. Oh, sí, 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 sí. Estamos en el lugar indicado, amigos míos. Vamos a cargar esto para darle de volada. Al fin que nos dan, miren, magia al por mayor. Ahorita hablamos con el búho. Ah. Uh, uh, parece que te has vuelto más fuerte y grande, Link. Más adelante está la región de los Zora. Los Zora sirven a la familia real de Irul, protegiendo el abastecimiento de agua. Su puerta solo se abrirá a aquellos que tengan relación con la familia real. ¿Por qué no tocas la melodía de la familia real? Uh, uh. Ok, pues ya ni siquiera nos dio una pista. O sea, nos dio la respuesta. Muchas gracias, señor búho. Qué bárbaro. Pero bueno. Este, vamos a ver. Eso, fenomenal. Gracias, ya llevamos 12 con esta. Maravilloso. Vamos a ponerle en medio, a ver si de pura casualidad logra reventar 4. No. Pero bueno, reventó 2. Y tenemos aún un cuquillo. Oigan, ¿qué hay que hacer en estos sitios rodeados por piedras? Obviamente una bomba ya vimos que no, pero a ver si destruye todas. Ah, casi. Fenomenal. Mi querido cuquito, no te voy a pegar porque si no ya sé lo que sucede. Ay, a ver si este cuate nos vende algo para... Ay, pobre cuco. Así ya, quítate de aquí. A ver si nos vende algo para esto. ¿Quieres comprar judías mágicas? Sí, es el mismo que sale en Mayoras más que en la cuevita. Apenas me las compran, las tengo que vender a precio de coste. Te vendo una vaina por 10 rupias. Venga. Hemos encontrado nuestra... Bueno, comprado nuestra primer judía mágica. Ok, la asignamos y lo mismo. Si quieres plantar judías, ven a buscarte mi tierra blanda. Ven en busca de tierra blanda. Ah, ok. Sí, sí, sí. Se refiere a esto de aquí. Pues vamos a ponerlo. Aquí la tenemos. Judías mágicas. Pueden plantarse en suelo blando. Si la planta crece lo suficiente, quizás sea de utilidad. Pues ya lo creo. Vamos a ver. Justamente aquí. Aunque aquí no necesitan agua, entonces. Como son mágicas, pues deberían de crecer así sin más. O necesita agua. Como en... Perdón, como en Breath of the Wild. Les iba a decir. Vamos a preguntar. Sí, vamos a volverla a comprar. Gracias. Porque luego tenemos 99 rupias y no nos sirve de nada. Déjenme, le compro más una vez. ¡Ay, 30 rupias! O sea, le va subiendo el infeliz, ¿eh? A ver, la otra, ¿cuánto cuesta? 40 rupias. Ni siquiera nos alcanza ya. Ok, ya sembramos una ahí. Y ahora, con la botellita, supongo. O sea, hay que echarle agüita. Madre mía. Hay que ir por agua y por todo el rollo. Bueno, ya la dejamos ahí a ver si crece sola. Que no creo. Hay que echarle su agüita, evidentemente. Y ahora, ¿qué? No, ya me llevo a la corriente. Ok, olvídelo. Regresaré después, amigos. Adiós. Por lo menos recuperé un poco de rupias. Ya, dejémonos de payasadas. Ya vámonos al otro lado. Pero, ¿cómo? Ah, por aquí, miren. Por aquí, con el cuco. Sí, sí, sí. El cuco nos ayuda, por lo menos. Eso. A tener más probabilidades de éxito en los brincos. Pues vamos a llevárnoslo. Ay, ay, ay. Ese pulpillo. Ahorita no quiero ver de qué se trata el pulpillo. Yo le digo pulpo. Ya sé que no es un pulpo. Ay, caray. No me interesa que no es un pulpo. Yo le quiero decir así cuál es el problema. Vamos a pasarnos. A ver, a ver. Yo quiero esa pieza de corazón. Me está haciendo quitos. A todos nos está haciendo quitos, ¿a poco no? Así que venga, no podemos dejarla. Vamos a ver cómo... La vamos a obtener, pero... Uy. Uy, bien, 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 bien. Venga, venga, venga. Ah, excelente. Pieza de corazón. Ya llevamos dos. No te vayas, cuquito. Ok, cuquito, no importa. No te necesitamos. Ya te utilizamos. Muah, ja, ja. Este, ahora para dónde? Ahí hay más cucos. Ahí había más cucos por allá. ¡Chin! Ay, esperpento este. Espérenme. Ahorita van a haber esperpentos. ¿Estos cómo se llaman? Ay, yo quiero aprender. Espérenme. Estoy estudiando la fauna. Aguántense, palitos, aguántense. Este se llama Tectite Azul. En el agua es difícil de batir. Atráelo al... Ay. A tierra firme. Ahora sí, están en nuestro terreno. Ay, no olvídalo. No es cierto, no es cierto. Estos me recuerdan, ¿saben a cuál? A las arañas. Ay, Dios. Espérenme, espérenme. Me canto de nube. A las arañas de Super Mario 64. ¿A poco o no? Ok, ya se pasaron de listas. Ya se pasaron de listas. ¿Cuánto resisten? ¿Cuánto resisten? No lo sé cuánto resistan, pero el que no va a resistir soy yo. El que no va a resistir soy yo. Así que mejor me alejo. Y de lejitos. De lejitos, hija de su mauser. Órale. Y tú también. Ven aquí. Nos vamos a vengar. A ti sí te vamos a dar con la espada poderosa. Para que aprendas a no meterte con un héroe. Ahí te va. Ataque cortador en dos de dichos. Ok, ¿y ahora para dónde nos vamos? Ah, ¿para allá? No. ¿Qué les parece si mejor nos vamos por acá arriba? Y a ver si no me lleva el agua. Ah, no. No nos lleva. Fenomenal. Está bajito el agua. Ok, ok, ok. ¿Y aquí qué? Como que es para meter un cuco. O cucos. Pero ¿y quién nos va a premiar por eso? Ah, y hay algo. Ahí pudiéramos llegar con el cuco y arriba hay más. Sí. ¿Saben qué? Allá debe de haber algo especial. Déjenme voy por el primer cuco que agarramos. He traído el cuco para acá, pero creo que ya se nos va. Se nos va nadando. ¿Qué demonios? Se va volando. Aquí estamos de nuevo con la... Con de nada cuco este. A ver si ahora sí no se nos va, pero no aguantó. Venga. Vamos a descubrir los secretos de esta parte. Ahora sí te puedes ir, cuco. Adiós. Al agua. Órale. Se va volando. Vamos a ver qué hay por acá. Tenemos ni nada más ni menos que... Otro cuco. No, tenemos... Ah, muy bien. Una piedrita con un hoyo. Obviamente. Y parece que nada más. Ok. Ah, no, miren. Del otro lado. Hay... Sí, también otro hoyo. Muy bien. Vamos a entrar primero a este, que afortunadamente teníamos copitas. Una fuente de las hadas. En estas no hay nada como tal. O sea, la hermana. Ya ven que nos mandó con su hermana, la jefa de las hadas. Pero yo creo que es después de vencer la mazmorra de cada lugar. Sí. Así va a tener que ser. A ver, no quiero arriesgar. Así que, por favor, tú ven para acá. Gracias. Qué amable eres. Eso. Con todo y cuco. Y aquí, ¿qué tenemos? Parecen como una copia todos. Bon, bon. Son las 8 de la noche. Muy bien. Gracias. 20 rupias. Ya tenemos 99. Les digo que siempre tenemos un montón. Por eso no me duele el comprar y gastar. ¿Saben qué vamos a hacer? En los objetos tenemos, pues, bueno, la leche y la poción esta. Vamos a utilizar la poción en lugar de esta. Ahí está. Y vamos a vaciar el frasquito. Porque eso de Tatmany lo usamos. Es bien raro cuando nos quedamos sin corazones. En la Master Quest seguramente ahí sí. Pero a ver, ¿ya tenemos pez? No, no quería un pez. No quiero el pez. El pez vamos a pasarlo aquí, pobrecito. Hay que liberarlo. ¿Eso? Eso. Qué bonito. Miren qué chulada. Sí, pobrecito. Y ahora sí. Vamos a agarrar agua. Ah, no se puede agarrar agua. Entonces, ¿saben qué? No sirve. Ya no podemos ni agarrar aquí el pez, caray. Entonces no sirve. O sea, no hay que echarle agua a la semillita esa para que crezca. Yo pensé que sí. Pero me equivoqué. Ok, pues no se hable más. Ya no hay que perder más el tiempo. Vamos a lanzarle una bomba a una piedra de estas. Pero como tengo tan mala suerte, mejor la lanzo de aquí, de lejitos. ¿Qué? Ah, sí. Allá va. ¿Ya escucharon? Ahí va. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡No, preparen propulsores! ¡Y despegamos! ¡Hasta la vista! ¿Y ahora qué? Ahora se ve como una estrella más ahí en el cielo. Mírenle nada más. No, ya. Se desapareció. Ok. Madre mía. Siempre es bien divertido hacer eso. Vamos a... Pues agarrar a este cuco. No quiero arriesgar. Y pues vámonos a la región de los Zora. Aunque ya no nos va a dar tiempo. De... Ah, listo. De explorar toda la... El nuevo lugar, ¿eh? A ver, de este no lo vimos. Vamos a ver qué nos dice. Navi. Es un Octorok. Haz rebotar hacia él las piedras que te lanzan. Oigan, Octorok. No es el mismo nombre que le pusieron en Splatoon a los... A los pulpos. Octoroks. No, no me acuerdo, ¿eh? Pero ya ven que Nintendo, entre sus propios juegos, pues hace muchas referencias. Para consentir a los fans. ¡Ay, tonto! Ahí estaba el... ¡Ay! ¿Por qué perdí el cuco? Me lleva el tren con el cuco. ¿Saben qué? Al diablo con los cucos. Esto lo voy a hacer ya detrás de cámaras después. Pero ya vimos cómo era. Había que llegar aquí con el cuquito. Le brincamos. Así de fácil. Y se acabó. Muy bien. Pues aquí estamos. Frente a la entrada... ...de los Zora. Ahora vamos a demostrar que somos un emisario de la familia real. Y para ello vamos a tocar la nana de Zelda. Eso es todo. Se abre ante nosotros. La entrada al reino de los Zora. ¡Wow! Díganme si esto no es mágico. Caray, esto es mágico. De verdad, los que no saben valorar y apreciar la magia que hay aquí... ...es porque como que no son niños. No guardan su... ¡Wow! Ahora sí, bienvenidos a la región de los Zora. Oficialmente. Región de los Zora. Muy bien. Oigan, el Templo del Agua no tiene nada que ver, ¿verdad? Eso va a ser muchísimo después, imagino. Ok. ¿Cómo está usted? Mi querido Zora número uno. ¿Quién eres tú? Aquí viven los Zora, los señores de las aguas. ¿Conoces a la familia real de Irul? Y bien. ¿Qué se te ofrece? Pues... ¿Qué se nos ofrece? La Piedra Espiritual del Agua. ¿Podemos hablar contigo? ¿Qué? ¿Mientras nadamos? ¿O cómo la hacemos? No hay ni rastro de la Princesa Ruto. Y eso que hemos buscado hasta en el Lago Ilias. Ok. Nos van a pedir ayuda para encontrar a la Princesa. Ya saben. Tenemos que encender estas antorchas. Ya lo haremos. Primero hay que hablar con todos. Para entender la situación en la que nos encontramos. Somos los súbditos del Gran Rey Zora. Ok. Pues mucho gusto, súbdito número 457. Aquí tenemos a otro. ¿Has ido a visitar a Yabu Yabu? No. Pues qué lástima. Toda la gente que viene aquí debería ir a ver a Yabu Yabu por lo menos una vez. La Puente Zora queda justo detrás del trono del Rey Zora. A Yabu Yabu le gusta nadar ahí. Pero no se puede acceder a la Puente Zora sin permiso del Rey Zora. Ok. Demasiadas veces Zora. La palabra Zora demasiado. A ver. Vamos a ver si logramos llegar hasta allá. Así con un... Uy, no. No, no, no. Estamos muy verdes todavía. Nos falta mucho que aprender. Vamos a agarrar, ¿saben qué? Un pez. Ya que andamos aquí por estos ricos. Aunque no creo que les gusta a los Zora que estemos atrapando peces, ¿verdad? Pero bueno. Ya que andamos por aquí. Vamos a ver. Vamos a guardarlo. Que no nos vean con el pez. Gracias. El río nace en la Puente Zora. Allí vive Yabu Yabu. Yabu Yabu es la deidad protectora de los Zora. La princesa Ruto se encarga de su alimentación día y noche. Y entonces Yabu Yabu debe de estar ahorita hambriento. Porque si no está la princesa, pues imagínense. Tienda Zora. Hay pescado fresco. Ah, caray. Yo escondiendo la botella y resulta que ellos venden pescado. No inventen. ¿De qué se trata? Quiero un pez, pero el pescado es bastante caro. Sí, quiero pescado. Tendré que pescarlo aquí yo mismo. ¿Eh? Nos está dando ahí el team. Ya lo hicimos. Muchas gracias. Y bueno, aquí podemos obtener el Sayo Zora. Pero es para adultos. Y permite respirar bajo el agua. Si aquí venden flechas, es porque un arquito nos van a dar en esta nueva masforra. ¡Oh, sí! Y esto nos recupera toda la energía. Es un solo uso. Muy bien. Pero, pues bueno, no necesitamos nada. La verdad, estamos bien. Por el momento, les agradecemos muchísimo. Tenemos 99 rupias. Y bueno, los dos caminos llevaban al mismo sitio. O sea, por ahí podíamos subir o por el otro lado. Fantástico. Para no perderme, siempre necesito estar así como que revisando porque tengo un pésimo sentido de orientación. Y los que ya llevan tiempo aquí en el canal ya saben a qué me refiero. Por aquí se accede al salón del trono de rey Zora. Se ruega, observen el protocolo. ¿Cuál es el protocolo? Mis queridos amigos, antes de ir hacia allá, vámonos al lado contrario a ver qué encontramos. Región de los Zora. Ok, muchas gracias. Y aquí, ¿hacia dónde sale? Ok, por donde entramos. Ah, es que nosotros nos aventamos para hablar. Ah, ya ven a lo que me refiero, los que son nuevos en el canal, el sentido de orientación. Lo tengo totalmente descompuesto. Y aquí tenemos que ir encendiendo las antorchas. Pero todavía no consigo encontrar la manera de cómo crear fuego. Bueno, ahí está. Y les comento eso de cómo crear fuego. Salón del trono del rey Zora. O sea, para oír las proclamas reales. Hay que colocarse en la plataforma y dirigirse a su alteza real. Les pregunto por qué. Digo, les comento esto de que no sé cómo crear el fuego. Porque recuerden que estábamos en el cementerio en Kakariko. Me dijeron que olvidé encender las dos antorchas. No lo olvidé, o sea, lo intenté. Pero no llegaba tiempo con el palito. Se consumía con el fuego. Entonces, no encuentro otra forma. Ahí, si me pueden dar ese tip. Ese no cuenta como spoiler, ¿vale? Vamos a hablar con el Mero Mero, sabor ranchero. Oh, nuestra querida princesa Ruto. ¿Dónde estás? Estamos tan preocupados. O sea, que no nos va a atender hasta que no resolvamos el problema de la princesa Ruto. Ok, podemos pasar por atrás. Hágase para allá. Tenemos que pasar a ver al Nabunabu. Norukogu. Como se llame. Junto de salto de la cascada. ¿Te atreves a lanzarte desde lo alto? Claro que nos atrevemos. Pero tenemos cosas más interesantes que hacer. Como encender todas las cosas estas que tenemos por acá. Nada más déjenme en equipo. No, en objetos, perdón. Vamos a ponernos los palitos. Pues no sé. En este botón creo que estaría bien. En lugar de las bombas. Menomenal. Ahí está. Vámonos rápido antes de que se consuma esta cosa. Si doy vueltas, yo supongo. Yo supongo que se nos apaga. Así que por eso no lo voy a hacer. Vámonos de volada. La siguiente antorcha. ¿Dónde está? Eso. Llegamos. Llegamos, pero a penitas. Muy bien. Y vamos finalmente a encender esta que está en medio del agua. Ah, aquí va a aparecer algo en medio de las rocas. No. Era como lo más lógico. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Vamos a buscarla. ¿Qué? Ah, se apagan. Ah, caray. Vamos a aventarnos el clavado. Y ya con esto terminamos. Pues aquí. Participar en el juego de buceo cuesta 20 rupias. ¿Quieres probar? Bueno, por supuesto que sí. Lo que nos sobra son rupias. Recoge las rupias que lanzo desde aquí. Tienes un tiempo limitado. Cuando las tengas todas, vuelve aquí y te daré un estupendo premio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Ah, madre mía! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Vámonos a la que sigue! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nada más que no veo nada. ¡Ahí! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! 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 ¡La de acá, la de acá, la de acá, muchacho! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Un poquito más! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Yo creo que son todas! ¡Eso! ¡Felicidades! ¡No ha estado nada mal! ¡Has ganado un premio y ven a recogerlo! ¡Madre mía! ¡Nos traen de arriba para abajo! ¡Pues venga! ¡Vamos por nuestro premio! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Una pieza de corazón, por favor! ¡Qué gran estilo! ¡Toma esto! ¡Es un escama de zora que te permitirá alcanzar mayor profundidad! ¡Ahí! ¡Tienes la escama de plata! ¡Métete en el agua y pulsa! Ahora podrás bucear a más profundidad que antes. O sea que tal vez, ahora sí, podemos meternos por la cuevilla esa que vimos al inicio. ¡Puede ser! Vamos a intentarlo. Aunque lo del fuego aquí me sigue intrigando. Y no pierdo nada con... Si ya vamos para abajo, intentarlo una vez más. ¿Por qué no? Aunque, pues bueno. Es que ¿saben qué? No vi. Ahí está. No importa que se me apague. ¡Rápido, rápido, 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 muchacho! ¡Rápido, muchachillo! Ahora sí lo hice más rápido que el anterior porque no anduve guardando el palillo. Pero no, ¿eh? Sencillamente no. Ok. ¡Ay! Es que aquí había más maníacos. ¿Ya vieron? Ahí hay otra. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, rápido! Que no se nos apague con el agüita aquí que está muy cerca. ¡Listo! ¡Uy, no! Pero tenemos que encender todas. Claro. Pero rápido. Ya ven que se van consumiendo. Pues venga, vámonos de volada otra vez. ¡Eso! Ok. O sea que la de arriba no se apagó o cómo. ¿Quién sabe? Da igual. La cuestión es que apareció el Tesorinsky. Yo pensé que ya iba a estar apagada la de arriba y íbamos a tener que volver a subir. Pero afortunadamente no fue necesario. Muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Un regalito, una pieza de corazón. ¿Acaso? Ni nada más ni menos que un auto. Da una pieza de corazón. Claro, ya tenemos tres. Y con la del cuco allá afuera ya serían cuatro. Y tendríamos en total siete corazones ya. Siete corazones. Estamos avanzando súper rápido. Fenomenal. Venga. Vamos a darle. Vamos a darle. Oiga, no. Por mucho que se sumerja. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí lo logramos. Venga, ¿qué hay aquí? Ay, madre mía, estamos en el lago Ilia. ¿Y ahora qué hay? Hay una botella. Soy un Zora. ¿Has visto algo raro en el lago? El río arrastra cosas de lo más diverso. Gracias. Sí, 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 la hemos visto. Una botellita. Venga, chepa acá. Nuestra tercera botella. Sí, una botella vacía. Con una carta. Con una carta. No vaya a ser el de la hija o algo. Que aventó algo así como de auxilio. Vengan a ayudarme. Oigan, estamos en el lago Ilia. ¿Cómo se llega aquí después? No sé ni por dónde estamos, maníacos. Pero hay hasta espantapájaros y toda la cosa. Vamos a checar nada más si sí es lo que sospecho. Carta encontrada dentro de una botella en el fondo del lago de Ilia. ¿De dónde vendrá? No sé, pero vamos a cambiarla por esta. Vamos a ver qué dice la carta. ¿Eh? Parece que hay algo dentro de la botella. Es una carta. Ayúdame. Estoy dentro de la barriga de Yabu Yabu. Atentamente, Ruto. La princesa postdata. Y de esto, ni una palabra a mi padre. Y entonces, ¿cómo podremos acceder a la barriga de Yabu Yabu? Si el padre está tapando ahí el vaso. Yo me pregunto. No lo sé, maníacos. Pero espero que lo hayan disfrutado mucho. Hemos llegado al game over. Y vamos a descubrir cómo meternos a las tripas del Yabu Yabu. Para rescatar a la princesa en el siguiente episodio de Gabomanía. El canal de tu pasión y diversión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.